Para mí Jean Paul Gaultier es una leyenda. Soy fan, fan, fan de Jean Paul Gaultier. He ido a muchísimos países y siempre que regreso a México digo, de verdad, es el mejor país. Me encanta la cultura, me encanta la gente, me encanta obviamente la comida. Y aparte, está lleno de color, lleno de vida. Es muy alegre y definitivamente no me quiero ir de aquí. Siento que ser parte de la comunidad LGBTIQ es bastante aceptable ahora. O sea, ya es una cosa de todos los días, las personas preguntan, las personas quieren saber. Entonces, eso está muy cool. Sí nos falta muchísimo en temas de derechos y no solamente a las personas gays, también habemos personas trans como yo. Entonces, no olvidar esa parte. Creo que el activismo que hago es muy desde mi trinchera. No sé si llamarme activista. Algunas personas sí lo hacen. Yo solamente hablo acerca de este tema. Me encanta educar a las personas, me encanta hablar de esto, me encanta que la gente me pregunte. Es un libro abierto, amigos. Jean Paul Gaultier es una leyenda. Abrió mucho camino para muchas personas porque estaba dando un mensaje de no, liberación sexual y más hacia la mujer. O sea, que la mujer se pudiera expresar sexualmente. Entonces, el hecho de que sea tan feminista y a la vez tan de la comunidad LGBT es lo que hace ser tan importante. He ido a Brasil, Sao Paulo. Boom, Gia. Pero nada más, o sea, nunca he ido a Río. Creo que es la primera vez que dejan que una marca participe en el carnaval. Entonces, se me hace algo muy importante. Me encanta que sea Jean Paul Gaultier por lo mismo de que está rompiendo reglas. Y aparte creo que va totalmente con el carnaval. O sea, es como alegría, es diversión, es sexualidad. Y bueno, pues creo que se va a poner buena la cosa.